Bienvenidos a este nuevo tutorial, en esta ocasión estaremos con el lenguaje de programación Java Vamos a, en si va a ser muy sencillo, vamos a convertir lo que es números enteros a lo que es binario, hexadecimal y octal Ok, vamos a estar utilizando lo que es una interfaz gráfica por ahí para pedir los números y mandarlos Va a ser muy sencillo ya que vamos a utilizar lo que son las funciones que vienen dentro de la clase integer para hacer estas conversiones Ok, vamos a pasar a lo que es nuestro entorno de desarrollo integrado, para esto vamos a estar utilizando NetBeans Bien, voy a crear lo que es un nuevo proyecto, le voy a poner el proyecto de Java Class Library Voy a dar clic en siguiente y voy a crear, asignarle un nombre al proyecto, en este caso le voy a poner y voy a dar en finalizar Voy a crear lo que es un paquete dentro de este proyecto y le voy a llamar conversión Voy a dar en finalizar, dentro de este paquete voy a crear lo que es un JFrame Vamos a utilizar el editor aquí de NetBeans, entonces el editor de diseño y entonces vamos a crear un JFrameform Y le vamos a llamar conversiones O depende del nombre que ustedes quieran y voy a dar clic en finalizar Estaremos utilizando lo que es una caja de texto para ingresar lo que es el número entero Y tres JLabels o tres Labels para mandar pues lo que son ya los datos convertidos Ok, entonces por aquí vamos a ver en lo que es la paleta, vamos a seleccionar lo que es un Label Y vamos a cambiarle el texto y le vamos a poner ingrese número entero Vamos a utilizar lo que es un JTextField Y bueno, le vamos a quitar el texto que tiene en la caja O sea, lo por aquí un poquito más grande Ahora, vamos a utilizar, les decía tres Labels Entonces uno va a ser para lo que es hexadecimal, octal y binario Entonces lo vamos a poner mejor de esta manera ya que en binario puede que salgan cadenas más largas Ok, entonces vamos a estar utilizando lo que es el evento Enter que hay Para que cuando solo demos Enter automáticamente se pues haga el proceso Sin tener que utilizar un botón Así que vamos a cambiar los nombres a estos Labels El nombre de variable vamos a ponerle LBL hexadecimal En este caso LBL hex LBL octal o ct y para LBL bin Esto pues para tener una referencia más clara a nuestras componentes A nuestra caja de texto le vamos a poner el nombre de txt Número Bien, voy a poner por aquí lo que es una propiedad que vamos a cambiar el tamaño de la fuente Vamos a darle clic en font y vamos a seleccionar un tamaño de 18 y negritas Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a ir a source Vamos a hacer más pequeño esto por aquí Y bueno, primero vamos a seleccionar nuestra caja de texto Vamos a ir a lo que es eventos O solo damos clic derecho, events Y por aquí vamos a utilizar el kate o el action performance Bien, entonces dentro de esto Vamos a crear lo que son los métodos Pero vamos a crear un método aparte Podemos crear una clase que nos haga su proceso Y el último solo mandarla a llamar desde aquí Vamos a hacer eso entonces Vamos a crear una nueva clase Que es una java class Y vamos a poner el nombre conversiones O conversión Vamos a finalizar Bien, como vamos a estar utilizando lo que es las Pues los métodos o métodos que vienen dentro de la clase Integer Vamos a importarla Entonces vamos a poner import En minúsculas Ah, perdón Import java.lang.integr Bien, punto y coma Ahora lo que vamos a hacer es crear lo que son los métodos Vamos a poner Vamos a declararlos de tipo público Para poder acceder desde lo que es el formulario Entonces nos van a retornar lo que es una cadena Public string Y le vamos a poner de nombre Y bueno, vamos a recibir lo que es un número entero Como parámetro Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a estar utilizando Bueno, vamos a retornar Solo vamos a hacer un return Y como les decía vamos a utilizar esa función Entonces vamos a poner Integer Punto To Y por aquí tenemos Tu hex string Nos retorna un tipo de string Y recibe como parámetro Un entero Ok, vamos a darle por aquí Y punto y coma Bien Esto al parecer no nos devuelve En lo que en este caso Como en hexadecimal Se utilizan lo que son Alfanuméricums Como de A a F Entonces Adelante de esto Le vamos a poner Punto To Upper case Ok Esto sería para lo que es De entero a hexadecimal Vamos a crear ahora De entero a octal Entonces va a ser Public String Int To octal Vamos a estar recibiendo Como parámetros Un entero Y que es lo que vamos a hacer Lo mismo Solo vamos a retornar Integer Punto To Octal String Mandamos lo que es Este El número Ahora lo que vamos a hacer Va a ser para el binario Entonces Public String Int To Bin To bin Vamos a recibir el entero N Como parámetro Y lo que vamos a hacer es retornar Integer Punto To Binary String Mandamos el n Que es la variable Entera Que lleva el número Y bueno Pues esto sería todo Entonces nos vamos ahora si a nuestro formulario Y Una vez que De n enter En lo que es el Fórmula Perdón En la caja de texto Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a declarar una variable String Que se llame Num Y vamos a Almacenar en esa variable Num Lo que tenga Nuestro Txt Número Punto Get Text La función Get Text nos Pues Obtiene lo que es el texto que tenga Esa A El componente Bien Ahora lo que vamos a hacer es crear un objeto de la clase Conversión Entonces Conversión Vamos a poner Cn Va a ser igual a que A new Conversión El constructor El constructor no recibe nada Ahora vamos a utilizar Entonces lo que vamos a hacer Vamos a ver Lbl Hexadecimal Punto C Text La función C text Pues nos manda un texto Que es lo que vamos a mandar Lo que nos retorne Pues el método Que tenemos en la clase Conversión Que cual va a ser Pues el Entero Hexadecimal Y le mandamos lo que es el Número En este caso vamos a Como parámetro recibe un entero Vamos a convertir la variable número A entero Entonces le vamos a poner Podemos hacer lo siguiente New Integer Y le mandamos a num Bueno por aquí nos está mandando Por aquí un pequeño error Que nos hace falta Lo que es un Un paréntesis Ok Entonces así vamos a hacer Para todos los demás Entonces Lbl Octal Punto SetText Vamos a estar utilizando Nuestro objeto Cn Punto Ahora va a ser de Entero A Octal Igual vamos a convertir Ese Esa variable String A lo que es Un entero Bien Y por último Lbl Bin Punto SetText Vamos a estar utilizando Nuevamente nuestra variable Cn Y vamos a estar utilizando El método IntuBin Ok Y vamos a crear Un nuevo Un integer Y le mandamos a num Bien Con esto Pues estaríamos terminando Vamos a probarlo Vamos a probarlo Entonces vamos a dar clic derecho Run File Bien Por aquí nos dice Ingresa el número entero Vamos a ingresar el número 100 Y vamos a dar Enter Y bueno Como ven El 100 Ya se ha convertido A lo que es Hexadecimal Octal Y binario Vamos a comprobarlo Por aquí nada más Le podríamos poner Lo que es una Un label Una etiqueta Donde nos diga Que Pues Que sistema numérico Es Entonces vamos a ver Vamos a poner por aquí Hexadecimal Vamos a copiarlo Y vamos a ponerle Octal Y binaria Bien Ahora si vamos a ejecutarlo Entonces vamos a ejecutar Nuestro formulario Y vamos a poner El número 23 Y damos Enter Bien Vamos a comprobarlo Con lo que es la calculadora De Windows Vamos a seleccionar Lo que es programador Y en En lo que es Entero O decimal Vamos a poner El número 23 Bien En hexadecimal Es 17 En octal Es 27 Y en binario Es 10 10 10 111 Es lo que tenemos En nuestro formulario Ok Es algo muy sencillo Que estamos utilizando Por ahí las funciones En ínteger Es algo muy sencillo Hasta el próximo video Por ahí si tienen alguna duda Comenten